Sobre la Tierra, en Radio UBA 87.9 Primera parte en Sobre la Tierra y estamos en comunicación con Mariana Muner, médica nutricionista y docente de la Facultad de Medicina de la UBA, con Andrés Dolinco, investigador del CONICET y docente de la Cátedra de Física de la FAUA, y Gustavo Galizzi, investigador del CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional del Rosario. Mariana, Andrés y Gustavo nos vienen a contar sobre el medidor láser de salud de cultivos, una herramienta que permite evaluar el estado fisiológico de las plantas y cultivos de manera rápida y sin dañarlas. ¿Cómo la ves, Santi? Muy bien. Hola, Mariana, Andrés y Gustavo, gracias por estar en Sobre la Tierra. Estamos acá con Santiago en el estudio. Gracias por estar. Hola, buenas noches. Bien, si se pueden acercar un poquito al celular, podemos empezar la entrevista. ¿Nos pueden contar un poquito sobre el medidor, sus propiedades y ventajas sobre otras herramientas? Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Soy Andrés Dolinco. Bueno, este es un sensor láser basado en el audiopec láser, que básicamente mide muchos parámetros de cultivos, de manera no invasiva y en tiempo real, ¿no? O sea, muchos de los cultivos, los cultivos de alguna manera de estar acá con el sensor, requieren análisis de laboratorio, de llegar hasta a durar más de 75 horas, y aparte de ser muy costosos, bueno, son destructivos, ¿no? Pero cuando te referís a destructivos, ¿significa que hay que hacerla muchos pedazos, o estamos hablando de algo mucho más útil? No, o sea, agarrás la planta, la tenés que cortar, distribuir la hoja, digamos, descortarla o molerla, y ocuparla en laboratorio, digamos, ¿no? O sea, en cambio, el sector que estamos desatazando, simplemente, de alguna manera, identificar la planta con un láser, y captar la información con una cámara, y en base a un procesamiento de señal, bueno, sacamos mucha información de la fisiología de la planta, de la instalación de la planta. Recién mencionas un poquito de la información. ¿Nos podés dar ejemplos? Bueno, podemos, digamos, de hecho estar en la etapa de perroso, pero, digamos, pudimos medir, después te iba a contar un poco Mariana, pero hemos podido medir parámetros como estrés hídrico, que es muy importante, el estado del cultivo, ¿no? Lo tenés en cuenta de que se pierde, digamos, entre un 20 y un 40% de los cultivos anualmente, a nivel mundial, que representa más o menos 1,2 a 2,4 bitones de dólares en el mundo, lo que es equivalente al pedo y un pedo de un país como México. Entonces, gran parte de estos problemas surgen de no poder contar con un equipo sencillo y fácil que te permita saber con anterioridad el estado del cultivo, ¿no? De alguna manera, uno aplicando esta tecnología podría evitar un 35% de estas pérdidas, ¿no? Lo que representa muchísima cantidad de alimentos. Claro, claro. Consulta, ¿se imaginan su uso a diferentes escalas? Sí, sí, por supuesto. Acá estamos en desarrollo, pero la idea es hacer un dispositivo portátil o que pueda ser equipado en maquinaria agrícola o en drones que estoy pasando y barriendo para evaluar a gran escala tanto, digamos, en intuitivos digamos, extensivos como en intuitivos extensivos o en hibernáculos, ¿no? O sea, llegamos justamente hacia un equipo portátil. Buenísimo. Un poquito para entrar en las bases, ¿no? De este estudio, de este medidor. ¿Qué realizaron para que llegue a esta herramienta? ¿Trabajaron con algún cultivo en particular? Bueno, buenas noches. Soy Mariana Muner y los estudios iniciales que se hicieron fueron con Jatrofa, que es un intuitivo de interés industrial, donde ahí se detectó la presencia o la ausencia de endocitos con este sistema. y ahora nosotros estamos prolongando los estudios con cultivos de interés hortícola, como por ejemplo tomate, empezamos a trabajar con algo de lituga, con plantinas de lituga, y estamos trabajando también con semillas y con algunas legumbres y con cebada cervecera también. Así que estamos probándolo en diversos cultivos. Bien, ¿y cuál es el estado actual del proyecto? Y si nos quieren contar cómo se ve a futuro, bienvenido. Perfecto, mira, el proyecto actualmente está en la etapa de TRL3, es una escala de la NASA que va del 1 al 9, y la idea es seguir desarrollando esta tecnología, un poco como se mencionaba recién Andrés, la idea es llevarlo en un dispositivo portátil, pero que se pueda utilizar manualmente, pero que también se pueda utilizar en maquinaria agrícola. Esto vale decir que puede ser portátil para cultivos extensivos, para invernaderos, para, por ejemplo, florícolas, artícolas, o se puede adaptar a maquinaria agrícola para los cultivos extensivos. Bien, y cuando decías que era portátil, Mariana, ¿es fácil de manipular? Tengo esa duda cuando me están contando esto, ¿le puede hacer cualquiera? Bueno, con un entrenamiento previo se puede capacitar al personal y le va a poder utilizar el agricultor en campo. Buenísimo. Una cosa que me quedó picando cuando mencionabas algunos estudios, por ejemplo, el de Jatrofa. ¿Cuál es la ventaja de esta herramienta? Porque dijiste que medieron endófitos, que con otra herramienta era un poco más difícil. ¿Cómo es esa cuestión? ¿Qué habla Andrés? Bueno, sí, o sea, por ejemplo, endófitos son, como juega el público, endófitos son unos tongos microscópicos que van dentro de la hoja, no uno como se imagina los honguitos, digamos, cuando entran los cativiones, son unos microscópicos que están dentro de la hoja que son beneficiosos para la planta y para detectar esto vos lo que tenés que hacer es justamente cortar la hoja, llevarlo al laboratorio, cultivarlo, y esto te puede llevar 72 horas o más, ¿no? Más allá del costo, del tiempo, ¿no? Y nosotros, digamos, uno de los hitos que estamos desarrollando puede poderlo haber detectado en tiempo real y de manera no destructiva, o sea, sin cortar ninguna hoja de la planta, sin afectar a la planta, ¿no? Simplemente iluminando la hoja y procesando los datos. Bien, nos contaron previamente que presentaron el medidor en espacios vinculados más bien al agro. ¿Nos quieren contar cómo fue esa interacción con ese público? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo te habla Gustavo y mira, la verdad que se presentó el dispositivo en los premios CITA 2005. CITA es el Centro Internacional de Innovación en Tecnología Social. Y salimos finalistas en la categoría de Agricultura de Precisión. Realmente, bueno, para nosotros fue, no quiero decir sorpresa, pero, bueno, una alegría que la idea esta haya aprendido y que haya despertado de interés. Realmente, estamos muy contentos con este servicio. Y si bien están vinculados al mundo del agro, ¿fue fácil la interacción ahí con un montón de gente, quizás, que no tan vinculada a los láseres como usa la herramienta de ustedes? Bueno, te cuento, o sea, hay veces que es complicado para nosotros científicos por ahí desentrizar la información que actual uno trabaja, o sea, explicarla en detalle, pero de una manera que sea convencido. Pero, bueno, es todo un trabajo nuestro para lograr mostrar a todo el mundo, toda la gente que nos imprisa nuestro trabajo y las posibilidades que tienen nuestro trabajo. Para nosotros también es un aprendizaje. Bien, sabemos también que es un proyecto interinstitucional, ¿no es cierto? ¿Cómo aportó esta visión tan grande? Bueno, nosotros venimos trabajando en el laboratorio como decía en el Instituto de Císica de Rosario y ahí venimos trabajando con estos métodos ópticos, láser y demás y esta vinculación se pareció, bueno, gracias a una idea grande de hacerlo con vegetales, con material biológico, vimos que era factible y, bueno, nos pusimos a trabajar juntos y es bastante importante porque, bueno, en definitiva los recursos de las distintas universidades, las facultades, bueno, tienen que ser aprovechados por todas las unidades, por todas las unidades educativas y realmente esto nos da un espaldarallo para seguir colaborando y buscar una cooperación mayor, en definitiva de eso se trata, digamos, aprovechar los recursos que están, que tenemos, que por ahí un poco dispersos, pero, bueno, con nuestro esfuerzo estamos logrando una linda cooperación y nos imaginamos que para el futuro habrá más alumnos de la facultad agricultora que nos estén interesados en este tema y, bueno, esperamos que la cosa se siga difundiendo y, bueno, ir a ampliar un poco este trabajo. Mencionaste que hubo algún tipo de esfuerzo en la comunicación con los sectores del agro, me imagino que entre ustedes también quizá hubo algún tipo de esfuerzo en la traducción, ¿no? Bueno, digamos, es una investigación que habla Andrés, perdón, es una investigación interdisciplinaria, ¿no? Entre, digamos, la parte ideológica y la parte física, ¿no? La electrónica, la óptica, entonces, bueno, los físicos, los espontos, tenemos que entender la parte ideológica y la, digamos, Mariana, digamos, y la parte física, que hubo herramientas administrativas, ¿sí? Entiendo que está en una etapa temprana el proyecto, pero, pensando en los componentes para construirlos en una cala un poquito más grande, ¿eso sería fácil de conseguir? ¿Lo tuvieron en cuenta? Digamos, nosotros ahora mismo estamos en un programa de aceleración para startups, etapa de perfil de hacer cenicha, de ese seguimiento desde Santa Fe, nos estamos capacitando como para después ir a una ronda de inversión y ver si logramos la inversión como para poder poner esto en marcha y llegar a comerciarles, llegar a lo que se llama el embutido municipal y prod es el producto mínimo viable. Así es decir, estamos propulsando, digamos, en este sentido y también buscando otras fuentes de financiamiento alternativa, tanto como para comercializarlo como para continuar con la investigación para poder evaluar más parámetros y hacerle bien práctica a la vida. Recién mencionabas también el mundo del emprendedurismo. ¿Es muy distinto al mundo de la academia? ¿Los científicos para pedir financiamiento o vos más o menos tenías práctica ya? ¿Tenían práctica? Bueno, nosotros teníamos cada uno de nosotros algún experimento en el estudio, teníamos esta semilla adentro, pero la verdad que entrando en serio, bueno, es un gran desafío, es otra forma de pensar, otra forma de comunicar y bueno, lo estamos aprendiendo, es un programa muy intensivo, pero no nos arrepentimos para nada porque realmente es muy interesante y estamos creciendo mucho en este programa. Bien, como para ir cerrando la entrevista, ¿quieren contarles a nosotros o al público alguna cosita más que le haya quedado picando del medidor novedoso? esperamos, digamos, poder sacar el producto, creemos que es una innovación importante, original, digamos, que tienen otros enfoques, tienen sus ventajas y en cambio y en cambio este producto sería un producto que se evalúa el estado fisiológico de la planta pero de una forma económica y simple de usar a diferencia de otros equipamientos como cámaras hiperestrales con caras y equipos de personal utilizados, después tenemos por ejemplo imágenes artificiales que tienen la desventaja de que digamos que no hay se dice si la planta está bien o mal pero no se dice qué entonces bueno creemos que nuestro arrocho digamos tiene muchas ventajas que vale la pena presentarla al mercado como para dar sus beneficios al mundo y al lado buenísimo Mariana, Andrés y Gustavo muchas gracias por estar en Sol de la Tierra y los esperamos para próximos avances ¿cómo lo ves? genial bueno muchas gracias a ustedes hasta luego